Saludos, saludos, mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, señores, y llegó el día, el día de los padres, de los papis, de los papacitos, y de todo aquel que tiene un rol significativo en la vida de alguien. Un saludo de corazón de nosotros aquí en SOSB, a todos los que están en sintonía y a los padres que están aquí en los estudios. Bueno, mi gente, hoy tenemos en los estudios, aquí en SOSB, a una estrella de la música urbana. Nacido en Nueva York, como una gran mayoría de los intérpretes del género, pero con la particularidad de que ha desarrollado una exitosa carrera en Sudamérica, específicamente en Colombia. Le queremos la bienvenida a Iluminar, Iluminar, y mi vida, ¿cómo estás? Apláudate tú mismo, así, ¿cómo estás, mi amor? Contento, contento, un placer. Feliz día de los padres. Gracias, gracias. ¿Tú eres padre? En un mes. En un mes, ¡guau, Dios mío! Un padre urbano. Así es. ¿Y cómo es eso? Porque yo no visualizo a los urbanos como en eso de padre, yo visualizo a los urbanos en discotecas, en pachas. Sí, pero también hay que balancear y uno tiene su familia, balancear con lo de la música y uno le da por ahí. Claro, sí, le da un poquito de todo. Los artistas dominicanos usualmente no penetran en un mercado tan competitivo como Colombia, pero tú estás súper pegado por allá, por Sudamérica. ¿Cómo ha pasado esto en tu carrera? Bueno, tuvimos la suerte y la gracia de Dios de sonar allá. Hicimos una gira de medio, nos fue súper bien. Las canciones empezaron a sonar en las radios, la gente la empezaron a pedir y cosas y hemos ido ya este año 4S y nos faltan un par de veces más para ir. Increíble, increíble. ¿Cómo nace esta pasión tuya por la música? Yo sé que tú naciste en Corona Queens y viviste también en los barrios de la República Dominicana. ¿Dónde nace esa pasión tuya por la música? Santiago, La Sursa, la urbanización La Sursa, para ser exacto. En el 95, 96 iban muchos reggaetoneros de Puerto Rico. Baby Rata, Gringo. Baby Rata, oye el nombre. Claro, Daddy Jam, Kini, Kiyam, su comienzo, su comienzo. Y entonces desarrollé un amor para la música urbana, para el reggaetón. Y ahí empecé, me gustó mucho, lo escuchaba todos los días, todo el mundo estaba con la fiebre musical de reggaetón y le digo por ahí. Y decidiste vestir, venido con eso. Pero ven acá, tú eres un muchacho súper hermoso, un pelo precioso y tú estás así de on the cover. No, no, lo que pasa es que no, no tengo mi gelatinita, no, pero tú sabes que estamos bien, estamos bien. Urbano, urbano en este show. Urbano, urbano. Y Lumineri, tú has estado envuelto en un problema legal un poquito complicado. Tu manager te ha bloqueado las redes sociales, los videos, las fotos. Yo no puedo encontrar de ti nada porque todo está bloqueado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tuvimos un problemita pequeño, no grande, porque no fue una cosa tampoco, un contrato que hicimos con una casa diquera o algo, pero fue un contrato y tuvimos un pequeño problema y él se encargó de bloquear todo lo que tenía que hacer. Tengo un manejo nuevo ahora, un saludito a Abby Guzmán, que es el que me está manejando. Y prácticamente estamos conversando de nuevo, pero al final del día la música sigue sonando, yo soy el producto, sigo componiendo, nadie va a parar de hacer lo que yo estoy haciendo. Instagram, esos miles de seguidores la recuperamos otra vez, ¿verdad? Claro que sí, no, no, eso es, la gente me sigue. La gente te sigue y le gusta la música que hacen. Claro que sí. Le gusta lo que estás haciendo. Imagínate que yo soy una damadrina, que tengo una varita mágica, que tengo el poder de traer aquí al estudio a cualquier cantante que tú quieras hoy día para que cante un tema contigo. ¿Quién y por qué? Bueno, a mí, personalmente, Nicky Jan, y no Nicky Jan desde ahora, que mucha gente dice que Nicky Jan subió, yo oigo a Nicky Jan desde el 95 y siempre me ha gustado el flow de él, la humildad de él y cosas así, y un featuring con él, en verdad. Sería bueno, bueno, Producido, llámenme a Nicky Jan a ver si viene antes que se acabe el programa. La mayoría de los jóvenes en nuestros países quieren ser estrella de la música urbana. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que se está dando este fenómeno? Es decir, en vez hay tantas carreras tradicionales y tantas maneras de ayudar a la humanidad, con ciencia, con ingeniería, los jóvenes quieren ser humanos. ¿Por qué? Bueno, la música urbana, yo personalmente no quiero hacer música urbana o música en general, ni que para hacerme famoso o que el dinero, yo llevo la música en mi sangre, el abuelo mío. Me dijiste que estudiaste Administración de Empresa. Estudié Administración, pero el abuelo mío fue músico, tocó con Johnny Ventura en aquellos tiempos. ¡Ay, Dios mío, oye eso! Exacto, entonces el tío mío también es músico y yo lo llevo en la sangre, a mí me gusta la música, yo lo hago por el amor, yo me meto en un estudio a grabar o a componer, y lo disfruto más que yendo a una discoteca con los panas, porque yo tengo la pasión. Tú tienes la pasión por la música, increíble. Y háblame de este tema que estás promocionando y que nos vas a cantar hoy aquí. Sobrenatural, está sonando bien fuerte en Colombia, Ecuador, en Panamá también, y le hicimos el video en Medellín, Colombia, hace un par de mesesito atrás, ha cogido vuelos súper interesantes, y ese es el tema que uno tiene ahí, un tema de una chica que la conocemos en una discoteca, bueno, yo la conozco en una discoteca y se convierte sobrenatural, un animal, o sea, todo bien, pero positivo, es un tema que yo lo compuse, el beat lo hizo J-Fab de New Jersey, un productor que yo tengo también, y un tema súper heavy. Es decir que tú eres un parcero de Medellín ahora. No, parcero, bueno, estamos en eso. Bueno, señores, sin más preámbulos, aquí tenemos con la música de Iluminar en SOS hoy, Urbano, mi hermano. Gracias, de bienvenida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!